Ya empezó, ya empezó, ya empezó, la era de todo católico, Cristiplicados, 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 el podcast, yeah! Bienvenidos y bienvenidas a Cristiplicados, el podcast. Como siempre, un placer saludarlos, bendecirlos a través de este hermoso medio de comunicación. Alan Vindel, mi hermano, ¿cómo estás? Excelente, mi hermano. Feliz de estar aquí contigo otra vez. Me llega, me llega, igual yo. Tenemos muchas cosas interesantes que hablar, tenemos varios temas importantes que compartir con todos y cada uno de ustedes. Y como seguimos en el tiempo de Cuaresma, Alan, creo que es propicio hablar de algo que se aproxima, de algo que vamos a vivir, de algo que vamos a meditar, de algo que estoy seguro pues va de una u otra manera a hacernos recapacitar, a hacernos meditar, ponernos en el lugar de Jesús, aunque sea un momentito. Y es que este tiempo de Cuaresma pues nos invita a eso, ¿no? Y a ustedes también a que sigamos tratando de hacer las cosas bien, sacrificando la carne, haciendo cosas que comúnmente no hacemos. ¿El Vía Crucis tiene 14 estaciones? 14 estaciones. 14 estaciones. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, para algunos que posiblemente se la pregunten también, ¿es o no bíblico el Vía Crucis? Sí, sí es bíblico. Todas las estaciones del Santo Vía Crucis son bíblicas y están precisamente en los evangelios. Pero no vamos a hablar de esas 14 estaciones, sino que vamos a hablar de 4, que específicamente en esas 4, que fueron antes de las 16, o sea, antes de que Jesús fuese crucificado, antes de que fuera camino hacia el Golgota, antes de que cargara esa cruz, hubieron 4 estaciones bíblicas que también quería compartir contigo y que son muy importantes para mí en este momento. Y es que casi la gente como que no le da ese realce. Y si te das cuenta, y nos vamos a dar cuenta, que estas 4 estaciones en realidad sirvieron de preparación también para poder hacer lo que Jesús tenía que hacer. Yo creo que también es propicio decirle, verdad, que Vía Crucis significa Vía Dolorosa. O sea, es el camino, en otras palabras, que Jesús hizo o Jesús se sacrificó por todos y cada uno de nosotros. Todos creen que es algo repetitivo que hacemos todos los años, que es algo que lo hacemos por burla. Unos dicen que es por burla, otros dicen que pues es algo como de costumbre, pero más de costumbre es como algo netamente solemne. Bueno, hay personas que no lo miran solemnemente, que solo van ese día y se desaparecen. No vuelven a aparecer, pero es algo netamente solemne, hermano. Yo digo que, bueno, es que tendrías que conocer lo que significa ver la parte bíblica de todo esto para poderle hallar sentido y para poder entenderle. Porque la gente en realidad cree que esto es un acto simbólico, cree que es un acto solo para religiosos, solo para católicos, y nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es el momento de recordar y de vivir de una manera especial todo lo que aconteció Jesús para poder llegar hasta donde llegó por todos y cada uno de nosotros. Para ser recordado por lo que he recordado ahora también, hermano. Totalmente. Mira, cuando nosotros meditamos en el Santo Viacrucis, por llamarlo de una manera, tenemos una frase muy popular que decimos, te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. La verdad que esa es una de las frases que, cuando vamos meditando el Viacrucis, nosotros lo hacíamos en cuadro vivo, yo iba meditando, o sea, esa frase y esa frase y esa frase, y se iba quedando en mi cabeza y yo decía, wow, realmente a Jesús nadie lo obligó a cargar con esa cruz. Es un acto voluntario, pero fue un acto de amor y obediencia a su Padre. Si no lo hubiese hecho, no hubiese habido salvación. Tú y yo no estuviéramos aquí, nadie estuviera viendo este podcast, no existiera en las redes sociales, no existiera nada. Entonces yo digo, gracias a Dios todavía seguimos meditando en eso. Estas cuatro estaciones son bíblicas y la primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versos 36 y 47. Y es ese preciso lugar que Jesús escogió para poder prepararse en una oración muy especial que fue en el huerto de Etsemaní, cuando Él está orando al Padre y le dice, Padre, si es posible aleja de mí este cálix, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando meditamos en esto, Alan, ¿qué relación tiene el que Jesús haya hecho eso en ese momento con este día de hoy? Tiene una relación muy grande porque es la voluntad de Dios, es el, ¿cómo se puede decir? Lo que Jesús acepta como voluntad de Dios, a pesar de que fuese contra su voluntad, por el miedo y todo eso. Y si lo vemos desde otro punto de vista también, Jesús escoge un lugar para prepararse, para hablar con su Padre antes de todo lo que va a enfrentar, un lugar para encontrarse a sí mismo, para poder refortalecerse, para volver a reinventarse o hacer cualquier cosa. Yo le pregunto a todos ustedes que nos escuchan y nos ven, ¿tienen ustedes algún lugar donde consideran que es el lugar propicio donde tienen que ir cuando se sienten abandonados, cuando se sienten frustrados, cuando sienten depresión, cuando están bregando con, no sé, con qué tipo de cosas? ¿Tú has encontrado algún lugar en tu vida, Alan, así? Sí, sí. También es eso de prepararse, porque es algo, digamos que Jesús es una persona muy fuerte, pero él sabía que necesitaba más fortaleza para este encuentro que iba a tener con la soledad, porque mucha de la gente que le seguía ni siquiera estaba ahí. ¿Cuánta gente no sucedió que tuvo un milagro de parte de Jesús, pero no estuvo en la multitud? O tal vez sí estaban, pero no se vio la aparición de Dios ahí. Total, yo reflexionaba y me preguntaba, ¿cuál es el lugar que yo busco cuando me siento solo, cuando necesito la atención de Dios? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué lugar buscan para poder reinventarse nuevamente, para poder agarrar fuerzas de donde no tenemos, para poder escuchar la voz de Dios, para poder meditar en nosotros mismos? ¿Qué lugar escogemos? Hay gente que desafortunadamente escoge una discoteca para desahogar sus penas, escoge un bar, escoge amigos equivocados, y así llevan su vida poco a poco destruyéndose, caso contrario a Jesús. Jesús buscó, lo primero que hizo es buscar un lugar, encontrando ese lugar, viene y busca la dirección de Dios, para poder hablar con su Padre y pedirle las fuerzas que necesita. Obviamente si entendemos Él, no es que no quiere, Alan, pasar por ese trago amargo, pero sabe que lo tiene que hacer, pero sobre todo le dice al Padre, si aunque yo no lo quiera es tu voluntad, lo voy a hacer, Padre, dame las fuerzas que necesito. Lo tengo que cumplir, dice Él. Tengo que cumplir. Entonces los invitamos a que escogen, a que busquen ese lugar de intimidad. Fíjate que no acostumbro mucho a decirlo, pero yo tengo dos lugares que me encantan para encontrarme conmigo mismo, para hablar con Dios, obviamente aparte del Santísimo, que es un lugar lleno de paz. Utilas es un lugar. No, bueno, también, también. Pero me gusta el mar. Me imagino. Por eso dice Utila. Me encanta la tranquilidad del mar, pero también me encanta el silencio de mi cuarto. El silencio de mi cuarto, pues es un lugar propio mío y de mi esposa. Es un lugar donde, aparte de que oramos, hablamos con Dios, es el lugar que me escucha llorar si estoy deprimido. Es el lugar que me ve si estoy cansado, si estoy frustrado, si no quiero hablar con nadie. Mi almohada es la que me sostiene cuando estoy cansado, cuando quiero descansar. Entonces, en esta etapa de nuestra vida, en este tiempo que la iglesia nos regala, es propicio encontrar un lugar, así como lo hizo Jesús. Buscar un lugar. ¿Quieres saber del mío? Dámelo. El mío es mi taller. Ajá. Porque fíjate que hay momentos, bueno, yo una vez tuve un tiempo que yo experimenté la soledad horrible y yo me sentía como, ¿cómo se le puede decir? Olvidado. Ajá. Olvidado. Y, bueno, hubo un tiempo de que yo encontré el refugio ahí y me di cuenta de que eso estaba en mi cabeza y en medio del que estoy ahí preparándome para lo que es, reparando cosas, me he dado cuenta de que ahí mismo puedo estar teniendo una relación con Dios y hablando y pensando y meditando todo lo que voy a hacer y voy a decir. Entonces, ese es mi lugar, como se le puede decir, como mi huerto para poder estar a solas con Dios. Es como un lugar que tú mismo has creado, donde sabes que ahí vas a encontrarte con Dios, que ahí vas a poder hablar con Dios, que Dios ahí te va a escuchar. Y me da risa porque la vez pasada en un podcast dice este, Cristian, y vos no saliste de tu casa, Alan. Fíjate que no salgo porque es que afuera no encuentro nada que me dé paz. Y cuando yo estoy ahí en ese lugar, en mi taller, pues yo me siento en paz. Siento que no molesto a nadie, siento que nadie me molesta. Y para no ir a portar nada afuera, mejor me quedo ahí, ahí siendo productivo. En la casa, total. Jesús, antes de irse al huerto de Getsemaní, les dijo a sus discípulos, quédense, oren, velen para que no caigan en tentación. Porque Él sabía, o Él sabe, que precisamente nosotros oremos o no oremos, siempre vamos a ser tentados. Pero entiende que a través de la oración es como podemos fortalecer nuestro espíritu y ser un poco más fuertes ante la tentación o un poco más coherentes ante la tentación. Porque vamos a entender que lo que estamos viviendo o vamos a vivir no proviene de Él, sino del enemigo. Porque Él sabía que muchas de las cosas que iban a pasar en el transcurso de esas estaciones o ese vía crucis, muchas eran provenientes del enemigo. Que ahí iba a andar Él entre ellos. Entonces, yo te pregunto, Alan, y les pregunto a ustedes también, ¿cómo podemos hacer para velar con aquellos que sufren? ¿Para velar por aquellos que cadecen de atención? ¿Por aquellos que están deprimidos y no encuentran ni salida ni quien vele con ellos? Sí, allí es un poco complicado, porque es como un área de las personas. Y si uno está acostumbrado a lidiar con ese tipo de cosas, te hace difícil darle una solución a las personas. Es muy difícil entender que muchas de las cosas que estamos pasando solo son para fortalecernos. Sí. Si te fijas, Jesús, antes de pasar todo eso, lo primero que hace es orar, encontrar un lugar para orar, para ponerse en manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, Alan, cuando vamos a enfrentar una situación? O vaya, va a ponerla más fácil. Cuando vamos a enfrentar una situación, ya la enfrentamos y ya la superamos. Y obviamente con éxito, ¿qué es lo que hacemos después? Nos olvidamos de Dios. Sí, sale más fácil. Es lo más básico. Lo más básico. Y yo te digo que este preparar te sirve como ejemplo para tu vida cristiana. Hay gente que me dice, pucha, que yo estoy en la iglesia, Alan, y a mí me pasan tantas cosas malas, me pasa esto, esto y lo otro. Y no se supone que yo, que voy a la iglesia y todo eso, me tienen que pasar cosas buenas, no cosas malas. Y yo le digo, ¿estás orando? No. ¿Vas a la iglesia a tales fechas? No. ¿Qué más haces? ¿Leges la Biblia? No. Entonces, yo te digo, estos tres tipos de cosas te sirven como cobertura. Total. Si vos abandonás una de ellas, te vas haciendo más fácil para el enemigo. Más vulnerable. Más vulnerable, esa es la palabra correcta. Entonces, te vas a hacer más vulnerable. Entonces, es como que te vayas alejando de un lugar seguro y te vas metiendo a un lugar inseguro. Así va siendo. Y te vas exponiendo a ese peligro y es ahí donde te absorbe el peligro y empiezas a cuestionar que porque yo sí iba a la iglesia, yo porque esto y lo otro. Y porque me pasan a mí, me deben de pasar cosas buenas. ¿Pero por qué? Porque hay un alejamiento de eso. Total. Y Jesús sabe que al orar a Dios, todo eso, sabía que le iban a darle los clavos, sabía que le iban a darle los latigazos, sabía que un amigo lo iba a vender. Todo eso, todo lo que conlleva el dolor, él sabía que iba a suceder. Pero sabía que iba a tener la cobertura de Dios, que por lo menos cuando ya pasara ese tiempo, pues él iba a ver la gloria del Padre. Mira que es increíble lo que tú estás diciendo porque hace mucho sentido a la siguiente estación de este vía cruz y bíblico. Y es que es tan importante prepararse que a veces nos preparamos para unas cosas, pero no para otras. Dejamos la vulnerabilidad de nuestras emociones y con cualquier cosita nos decaemos. La segunda de estas estaciones la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versos del 1 al 9. Y es precisamente Jesús es traicionado por Judas. Hablar de Judas es un poco complejo porque Judas, pues aparte de que era un discípulo de Jesús, era un amigo. No tanto discípulo. Acuérdate que él dice en un momento, ya no los considero siervos, sino amigos. Y para él Judas era un amigo aún, sabiendo que lo iba a traicionar, como tú mismo lo dijiste. Judas juega un papel muy importante en la salvación. Porque sin Judas, Jesús no hubiera sido traicionado. Jesús no nos hubiera ayudado a nosotros a experimentar la traición de un ser querido. Ni tampoco hubiéramos aprendido cómo bregar cuando un ser querido te traiciona. ¿Qué hacer cuando un ser querido te traiciona? Cuando alguien que tú le diste la confianza te traiciona. No es fácil amar a un ser querido cuando te traiciona. Y si hubiera regresado a Judas a pedir perdón, ¿vos creerías que Jesús lo hubiera perdonado? Claro, hermano. Es que Jesús es un ser perfecto. Si no cuestionó a uno que lo negó. Imagínate. No digamos uno que... Y es que mira, si profundizamos en Judas, Judas no solamente era un amigo, era más que eso. Posiblemente comieron en el mismo plato. Posiblemente usaron hasta la misma ropa. Compartieron historias. Vivieron momentos increíbles en su vida. Que eso es lo que llevó a Judas a hacer lo que hizo, el remordimiento. Jesús, imagínate, antes de pasar lo que iba a pasar, lo primero se tiene que preparar orando. Encontrar un lugar para orarse. Y después enfrentar la traición, que es una de las... acciones más difíciles que el ser humano tiene hoy en día. Enfrentar la traición. ¿Cómo enfrentar la traición de un ser querido? ¿Qué hacer cuando esa persona que tú amas traiciona tu confianza? Sí. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo enfrentamos? Pues Jesús lo que hizo fue amar. Amar hasta que doliera. Cuando Judas le dio un beso, Jesús le dijo, pucha, Judas le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, tú que sabes quién soy, me estás entregando, brother. O sea, mira, yo, la Biblia nos lo muestra así, textualmente como que muy dramática, pero no, yo pienso que ahí tuvo que haber una conversación más, más profunda. No, yo digo que desde ahí, desde ese momento, ya Judas ya sentía su carga. Porque, o sea, regresa a donde están las personas, a los sumos sacerdotes a entregar el dinero que él recibió por eso. Pero sin eso, o sea, de eso no repara nada, pues. Y toma esa tan grave decisión de quitarse la vida. Pero si hubiera sabido el de que, bueno, si hubiera estado, como dicen, en la misa, como hubiera estado en la cuestión del caminar de Jesús, que hubiera entendido que él perdonó un montón de cosas, hubiera regresado y hubiera encontrado el perdón. Total, total. Pero como vos mismo lo decís, fue parte de la salvación, para el plan de la salvación para cada uno de nosotros. Por eso yo les pregunto, ¿son importantes los Judas en nuestras vidas? Yo creo que sí. Bien, bien importante. Aunque nos duela, por mucho que nos duela, la traición es necesaria en nuestra vida para calibrar nuestras emociones, para calibrar nuestras acciones, para calibrar, nuestra forma de actuar mediante la traición. Sin Judas, sin la traición de Judas, Jesús no hubiera ido al Calvario, pero tampoco hubiera habido salvación. Y dos preguntas importantes nos podríamos hacer. ¿Estamos haciendo lo mismo que Judas nosotros? Uy. ¿O somos Judas nosotros en la vida de otra persona? Entonces, son dos preguntas bien importantes que nos podemos hacer, porque si, vaya, lo decimos así, ¿qué estamos cambiando nosotros por Dios? porque yo puedo cambiar a Dios, digamos, no es netamente solo de ir a la iglesia un domingo, estamos hablando de cambiar mi fe, o sea, mi fe e irme para las cosas pasajeras. Entonces, independientemente a qué denominación visitemos, y decimos nosotros, es que la prédica está aburrida, ya no voy a ir porque no me llena. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos vendiendo a Dios, estamos vendiendo al mismo Jesucristo. No, que ya no cantan bien bonito, ya me voy. Eso es vender a Jesucristo, es dejarlo, es traicionarlo, hermano, dejarlo llevar esa cruz solo. Y decimos nosotros, no, que el padre tal no predica bonito, que no sé, y eso también es vender a Jesús. cambiarlo por, no me voy por acá porque acá lo escucho mejor, acá tienen buena música, hay buen ministerio, y todo eso, pero nada que ver, no llena el corazón. Lo que llena el corazón es lo que está adentro, el mensaje. A eso iba yo a preguntarte, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, ¿por cuánto lo estamos vendiendo nosotros? ¿Por una acción que no vale nada? ¿Por una falta de perdón que nos hace daño a nosotros mismos? ¿Por tanto rencor en nuestro corazón? ¿Por no ayudar a quien lo necesita? ¿Por cuánto nosotros estamos vendiendo a Jesús hoy en día? Porque lo seguimos vendiendo. Tú mismo lo acabas de decir. Y es importante entender que desafortunadamente la traición nunca va a venir de un desconocido. Siempre de la persona que está al lado tuyo es bien difícil. Desafortunadamente nadie, no te va a traicionar un desconocido, te va a traicionar un amigo. Y el que tiene porque Judas tenía un cargo grande dentro de los amigos de Jesús, era el que llevaba la plata. Alan, es que, ¿quién en sus sanos juicios sabiendo que tienes un ladrón en tu casa le vas a dar las llaves de tu casa para que entre cada vez que sal? ¿Qué quiere? Nada de eso. Si ya había visto episodios de Judas, siendo Judas, como dicen, lo del perfume, no, me lo hubiéramos vendido por tanto. O sea, siempre enfocado. Le hubiéramos sacado más. Entonces, me imagino que ya no es por la deidad de Jesús que él se da cuenta que lo iba a vender, sino porque ya había dado indicios de que él le iba a vender. Es que los Judas se dan a conocer a ellos mismos. Desafortunadamente no tienen control de sí mismos, entonces sacan lo que hay en su corazón. La misma palabra lo dice. La boca habla la abundancia del corazón. Entonces, había ambición en el corazón de Judas. Sin embargo, Jesús así lo amaba. Y eso nos da a nosotros la pauta para entender que no importa si tú eres ambicioso, si tú eres ladrón, si tú eres un vil pecador, Dios así te ama, pero necesita un arrepentimiento. Y camino acá lo veníamos hablando, ¿te acordás? ¿Cómo te bendimos en el sacramento? Está preocupante. Es cosa seria realmente. Tenemos que meditar mucho en eso. Los Judas son necesarios en nuestra vida, pero es más necesario cómo nosotros vamos a actuar ante los Judas. Eso es lo más importante de todo esto. Y pues hablando de amigos de Jesús, Jesús se prepara tanto que entiende que uno de ellos, de los dos, se lo va a traicionar. Pero también entiende que uno, al que le entregó más confianza que al otro, porque no nos vamos a engañar. Según lo que podemos entender a través de la lectura de los evangelios, Jesús le entregó su total confianza a Pedro. Sí. Y también sabía que lo iba a negar tres veces. Es más, se lo dijo. Mira, mejor cállate, Pedro, que tú me vas, antes de que él cayó y cante, me vas a negar tres veces. Hermano, o sea, estaban ante Dios, no estaban ante cualquier hombre. O sea, ante Jesús no había máscara, no había prejuicio, no había mentiras, no había engaños. Ellos entendían perfectamente, Pedro perfectamente entiende, que aunque no lo quiera, eso va a pasar. Muchas veces, nosotros no queremos pecar, pero pecamos. Voluntaria o involuntariamente, pero pecamos. Gracias a Dios existe su gracia que está a través de su perdón. Pero, a Jesús también le dolió que su mejor amigo lo fuera a traicionar y no, Jesús no lo podía detener, ni el mismo Pedro. Eso tenía que pasar. Hay cosas en nuestra vida que tienen que pasar para que nosotros nos fortalezcamos. Y fíjate que, si vos lo ves, a Judas es el único que no le cambia el nombre. Deía a todos, como que les ponen un apodo. Entonces, les queda más bonito este por este y este y esto. Es el único que no tiene un apodo. Y la negación de Pedro, más adelante, ya en la resurrección, se ve bonito cuando él le pregunta que si me ama, que si estaba seguro. Eso es difícil. Le hace la misma pregunta tres veces. Tres veces. Pedro, tú me amas. Y lo que me gusta es, no son las preguntas, sino lo que está escondido entre las preguntas. El misterio. Porque si vos ves, él no le dice Pedro. Sí. Ajá. Él le dice Simón, va. Entonces, cuando él le dice Simón, él se da, ella no me trata como antes, va. Ya no me trata. Pero ya en la otra, Simón, Pedro, ya en la última, va. Sí. Para que se dé cuenta de que él, a pesar de todo, lo ama. Lo ama. A pesar de que lo negó. Imagínate cuántas veces nosotros hemos negado a Dios, al mismísimo Dios. Lo hemos negado. Y cuántas veces nos pregunta a nosotros cómo que lo amamos. Él sabe que nosotros lo negamos. Cada día, pues, en nuestro actuar, en nuestra forma de ser, en el mismo testimonio que llevamos, todo eso, ahí lo negamos. Mira, me hace reflexionar tanto lo que estás diciendo que me hace preguntarles. ¿Aman ustedes a Dios? Si realmente lo aman, ¿qué están haciendo para demostrar que lo aman? O, si no lo están negando, ¿cómo lo están haciendo resaltar en su vida? Porque son preguntas muy interesantes. Alan, la gente no se da cuenta cuando está negando a Jesús. ¿Y sabes cuándo? Si tú eres cristiano y tu comportamiento no es de un cristiano, estás negando a Cristo. Sí. Estás diciendo, de aquí te amo, pero de acá no te amo. De acá no te muestro. ¿Sobre? ¿Sobre una fachada? Una imagen. Por eso es que Jesús le pregunta, ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Simón, realmente me amas? O sea, son preguntas claves que llegan directo al corazón de cada persona. Y es cuando más él la piensa, Pedro, en responder. Ay, ya tenía miedo, hermano. Él era, como le dicen el psicólogo, el primario, que actúa y después piensa, o habla y después piensa. Y él no pregunta, le cortamos las orejas, pero ya le ha cortado las orejas cuando le preguntó. Entonces, así en ese caso, ahí se la pienso bastante. Y él le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes. Entonces, es como te digo, él reconoce que él lo sabe todo, pues. Él lo mira todo, él penetra todo y es increíble que alguien que sabe que ha cometido una falta lo reconozca así. Mira, pasa en dos momentos con Pedro. en la primera, Jesús está contando lo que va a pasar, Pedro toma la palabra y le dice, pero maestro, yo no voy a permitir que te pase eso. Yo si es posible, voy a dar mi vida por ti. Muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios, pero mis actos dicen otra cosa. Después, viene, lo niega. Te dice, cállate, me vas a negar tres veces. Bueno, de ahí lo niega y el remordimiento se apoderó de aquel hombre y Pedro estaba que se moría de la vergüenza ante Dios de saber que lo había negado. Después, viene Jesús y le vuelve a hacer las tres mismas preguntas. Ahí encontramos una analogía muy interesante. En la primera etapa, Pedro habla lo que piensa. Sí. Y en la segunda, Pedro piensa lo que va a hablar. Por eso no contestaba. Porque ya sabe o ya entiende en su corazón que a veces hablamos por hablar. Que nos hacemos llamar, yo soy católico, yo soy cristiano, pero y tus actos ¿qué dicen? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Le ponemos un sticker al carro que dice cualquier frase cristiana, pero abrimos el vidrio y tal por cual. O la música. Qué increíble, Alan. Creo que estas cuatro estaciones, Jesús nos enseña mucho. Primero entra al huerto de Semaní, encuentra un lugar para orar, para prepararse para lo que va a enfrentar. Luego de ahí, pues, se topa con, desafortunadamente, este caballero que lo negó, que lo traicionó. Después, Jesús es condenado precisamente por los cristianos, los conocedores de la palabra de Dios. El Sanedrín, encabezado por Caifás, un sumo sacerdote. A veces, nosotros mismos, los que estamos en la iglesia, somos los que alejamos a los que quieren llegar. Es como te contaba la vez pasada, porque nosotros miramos a alguien que viene empezando y nosotros sabemos más y cuando él dice algo que le nació del corazón, va a decirlo, porque a veces le pega como un fuego a uno que quiere hablar y dice, y tal vez no ordenó la idea y lo dice como le vino. Entonces, ya nosotros, no es así porque la Biblia dice y empezamos a tirarle versículos bíblicos hasta que lo aplastamos. La religiosidad. La religiosidad. Y es algo bien envenena a las personas y lo envenena a uno. Uno creyéndose superior a lo que, porque vos sabés que el reino de Dios es para los humildes. Totalmente. Entonces, eso nosotros aplastamos a veces a las personas y a veces le quitamos la gracia de Dios por eso. Es increíble como lamentablemente hemos llevado la religiosidad a la iglesia. A adoptarla para nosotros mismos. A creernos dueños de la verdad. A que, porque yo interpreto la Biblia de esta manera yo tengo la razón. A que yo, porque interpreto la Biblia de esa manera tengo la autoridad para decirte a vos tal cosa. Cosa que no es así. Usted no es dueño de la verdad. Yo tampoco. Alan, tampoco la verdad es Cristo. Y bajamos en Cristo. Y si, bueno, si fuéramos concedores de la verdad tuviéramos un mar en un hoyito. Como lo dijo aquella analogía del niño que estaba echando el agua del mar en un hoyito para llenar el hoyito y sacar todo el agua del mar. Imagínate. Entonces, es imposible eso. Es imposible. Nosotros no somos dueños ni del, yo creo que ni del 30% de la verdad. Nada, nada. Ni del 30% ni el 20% de la razón. A veces que te puedes tener tú, como dice así, de tu suerte de que le pegaste a la razón, pero no es así. No, es que es lo que te digo. Cuando vaya, es que ese del caso, somos usados por el Espíritu Santo para decir una verdad, no la vamos a decir para ofenderte, para hacerte sentir mal. Vamos a tratarte con amor. Si es, si viene del Espíritu. Porque el Espíritu es amor. Ya de juzgarte se va a encargar Dios. Yo no soy dueño de nada, simplemente soy un miembro asistente de la iglesia. La verdad está en Cristo, está en la Escritura, vívela, prácticala, sometete a ella, pero no a nosotros. ¿Qué pasaba cuando Jesús se enfrentaba a los del Sanedrín? Cuando le hacían preguntas, según ellos, Jesús estaba oyendo la verdad, no se daban cuenta, estaban hablando con Dios. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa a la izquierda. Me alabas con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Sarta de víboras. Y hay dos episodios que nos tienen que tener en cuenta, que si Jesús, siendo Dios, lo permite, nosotros, porque si sabemos un poquito de lo que sabemos, no lo podemos permitir. Si Jesús, siendo Dios, lo permite, el primero, la mujer con el flujo de sangre, es el primero, que Él hubiera dicho, no, no toques mi borde, tócame a mí, o pedímelo a mí, que yo lo voy a hacer. Él no dice, no, tu fe te ha hecho salva. El segundo episodio, y el que más me gusta, es de la mujer cananea. Si Jesús se le hubiera puesto a explicarle toda lo que es la ley, olvídate, la mata. Porque dice, ustedes no son parte ni de la herencia de la salvación. Ustedes son paganos, ustedes no son del pueblo de Dios, ustedes son cananeos, ustedes no son nada. Y todavía, Él le dice, oíste bien, ahí se lo dice, le dice Él así, la comida no está hecha para los perros. Y ella le dice con toda la humildad, porque ella lo ha repetido varias veces, pero a mí me gusta contar la historia, porque me gusta. Entonces, ella le dice, pero señor, si de la migaja que cae de la mesa, los perritos se alimentan. También se alimentan. Y Él le dice, tu fe te ha hecho salva. Entonces, si nosotros, que sabemos un poquito, si Dios siendo Dios, no juzga, no mete su religiosidad ahí, siendo el conocimiento que Él es vasto en conocimiento, y nosotros que sabemos un poquito, apenas miramos a una persona y dice, yo me voy a arrodillar ante Dios hoy. No hombre, no te arrodilles hoy, porque hoy es viernes, hoy no se puede. Y empezamos nosotros a meterle cosas que nada que ver, pues. Y ya viene la parte donde dice, mi yuga es suave y mi carga es ligera. Mi carga es ligera. Y nosotros la hacemos, ya Él nos dice que la hagamos suave y ligera, pero nosotros venimos y la hacemos más pesada todavía. Volvemos a comparte, volvemos maestros de la ley y escriba. Y ahí llega el punto donde Jesús está, siendo condenado por ellos. Imagínate que, que divertido es escucharlo de que no hayan, ¿qué? Porque sabe que para la autoridad, la autoridad, la mera ley, eso era una tontería. Pues, si eso pasa por Dios, no nos importa. ¿Qué nos afecta? No nos afecta en nada. No, ¿qué curó el sábado? No nos interesa. O a ustedes les afecta porque es su ley. Total. Y por eso cuando la presentan ante Pilato, les dice, júzguelo conforme a su propia ley, pues hagan lo que estén, pues no tenemos derecho de dar muerte a nadie, les dice. O sea, al final nunca hallaron nada. Nada, no hallaron nada. Solo estaban inconformes de que Él sí podía hacer lo que ellos nunca pudieron hacer, cosas mínimas, básicas, cotidianas. tomar y tener la credibilidad de las personas. Siendo un simple carpintero. Siendo. ¿Cómo es posible que, bueno, de hecho alcanzaron a decir nada bueno viene de Nazaret? Ajá. Entonces, qué interesante podcast, Alan, hemos compartido en este momento. Jesús se prepara para asumir esta gran responsabilidad que es camino al Gólgota. Es pasar esas 14 estaciones donde se va a enfrentar a muchas cosas que, pues, lamentablemente tuvo que vivir por todos y cada uno de nosotros. Y esto nos hace entender una cosa. No hay desierto sin gloria. No hay desierto sin gloria. No podemos llegar al domingo de resurrección sin antes haber pasado el domingo de Ramos que es la entrada triunfal y después de haberse sentado en la mesa con su discípulo y mucho menos haber sufrido la muerte en la cruz. No hay desierto sin gloria. ¿Sabes que hay algo bien bonito que a mí me gusta del Viacruci? Que es la estación que, bueno, todas son bonitas, pero es la que más me gusta. Es donde Jesús todavía en su sufrimiento saca una palabra de aliento para las mujeres de Jerusalén. Y le dicen, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Igual es que el árbol seco sirve para hacer fuego. Y entonces, imagínate, esa es la parte que a mí me encanta porque todavía teniendo, o sea, la oportunidad de decir, no, me ayúdenme, denme agua, da un consejo en medio de su tribulación. Y a veces nosotros nos tenemos que dar cuenta, hermanos, hermanos que están viendo esto, que Dios te dice en tu tribulación que si eso hacen, que te pasa algo en la iglesia o te pasa algo en tu vida, si eso hacen con el árbol seco, ¿qué no harán con el verde? Dios te dice hoy en este día que estás viendo esto de que no estás solo y que en medio del sufrimiento de Dios, Él te restaura y te libera de todo mal y de todo peligro. Gracias, hermano, por haber estado en este podcast. Los bendecimos y recuerden, Jesús les dijo, si esto hacen conmigo que soy Dios, que soy el Hijo de Dios, ¿qué no pueden hacer con ustedes? Así es que sigan amando, sigan, haciendo las cosas correctas, traten de hacer mejores personas día con día que el Señor los va a recompensar. Recuerden, no hay domingo de gloria sin antes haber pasado por un Viernes Santo. Bendiciones. Alan, hermano, gracias. Gracias.